Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia, a un nuevo chismecito, a un nuevo relato, como ustedes le quieran decir. Este canal es de ustedes y para ustedes. La historia de hoy está súper buena para que no se la pierdan hasta el final. Acá bajito en la descripción voy a dejar mi Telegram, mi Facebook y mi Instagram para que por mi Telegram me envíen sus historias y mi Facebook y mi Instagram para que vayan y me sigan por allá y vean todo lo que hago yo en mi día a día. Y pues por ahí también me pueden enviar historias si quieren que yo las cuente acá en este canal. La historia de hoy es de un seguidor y se llama mi hermana y yo tuvimos una relación amorosa mientras estábamos en la casa con mis padres, con nuestros padres. Yo tenía 14 años y mi hermana era un año mayor que yo y nosotros dos teníamos una relación de hermanos normal, como cualquier relación de hermanos. Nunca se nos pasó por la mente todo lo que iba a pasar entre los dos. Pero un día cualquiera estábamos viendo una película entre romántica y erótica entre los dos. Estábamos en la cama de mi hermana. Ay, se me olvidaba contarles que mis papás trabajaban mucho y prácticamente los dos permanecíamos solos. Nos quedábamos solos en la casa mucho tiempo porque mis papás se iban en la mañana y llegaban en la noche y pues todo el día nos la pasábamos nosotros solos. Nosotros nos íbamos a estudiar y llegábamos del colegio y ya en la tarde quedábamos solos hasta que llegaran nuestros padres. Un día cualquiera nos pusimos a ver una película y cuando estábamos en la parte de la película estaban en una parte muy erótica nos hicimos preguntas cada uno que si ya cada uno había hecho lo que estaba en la película lo que estaba pasando en la película y no pues mi hermana me dijo que no que ella no había llegado a hacer nada de lo que estaban haciendo ahí y yo pues tampoco. Entonces ahí como que surgió como esa curiosidad y nos dimos un beso, ella y yo y pues nos pareció algo bueno porque era la primera vez que lo hacíamos nunca habíamos dado un beso y nos pareció muy interesante y pues de ahí no pasó nada, siguieron pasando los días y otro día nos pusimos a ver una película y ahí también otra vez nos dimos un beso y ya de ahí fueron con caricias pero no pasó tampoco más nada ese día hasta que un día mis papás se fueron a visitar a unos familiares, ellos se fueron el sábado en la tarde y llegaban al domingo en la noche y entonces era mucho tiempo nosotros solos y ese día no aguantamos la curiosidad y empezamos a besarnos, a acariciarnos y ahí tuvimos relaciones, nuestra primera relación de cada uno porque mi hermana nunca había estado con nadie y pues yo tampoco y pues a los dos nos pareció algo muy rico nosotros nos cuidamos para pues obvio no, que mi hermana no quedara en embarazo nos cuidamos con preservativo y de ahí en ese momento cuando pasó eso, los dos nos asustamos mucho después de eso y nos asustamos demasiado y juramos que eso no iba a volver a pasar pero la carne es débil y nos ganó y al rato, pues como estábamos tanto rato solos volvimos a tener relaciones y de ahí en adelante ya mis papás llegaron y pues los dos juramos que eso iba a ser un secreto entre los dos y que nadie se podía enterar ya cuando mis papás llegaron pues todo volvió a la normalidad y nosotros pues nos tratábamos normal como hermanos y así iban pasando los días y cada que teníamos la oportunidad teníamos relaciones una vez mi hermana se consiguió un novio y yo pensé que hasta ahí iba a llegar todo y que no íbamos a volver a estar los dos juntos sí, yo pensé que mi hermana ya después de eso no iba a querer volver a tener nada conmigo pero no fue así, ella me siguió buscando y pues cada que teníamos la oportunidad teníamos relaciones hasta que ella se casó y yo conseguí también novio y cada uno como que se fue olvidando de eso y no volvió a pasar nada pasaron los años y pues en esos años nunca volvió a pasar nada pero resulta que ella se divorció y casualmente yo también me divorcié nos separamos de nuestras parejas y regresamos a casa de nuestros padres y ahí surgió otra relación, otra vez la relación y en este momento tenemos otra vez una relación que parecemos dos enamorados una relación como si nosotros fuéramos novios pero no sé hasta dónde va a parar esto entonces pues es algo que no podemos evitar entre los dos pero nos gusta demasiado y nosotros estamos como si fuéramos dos enamorados nos vemos en el próximo del próximo del próximo martes